Ya, pero Wilson, espérate, recuerda que el tambor pesa más de lo normal, por lo tanto tenemos que tomar entre los dos. Además, le hiciste ahí, tienes que tomar precaución para usar guantes. Alámoslo así nomás. No, 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 con guantes, ¿por qué digo yo? Si no teníamos las manos, ¿qué es cómo trabajamos? Recuerda que las manos, nuestra parte es fundamental para poder trabajar. Hay un capito, espérame un momento. Ya. Además, recuerda que para poder tomar esta cara tan pesada, tenemos que hacer la fuerza con los pies. Por lo tanto, no con la espalda. Por lo tanto, para poder tomarla, lo correcto es agacharnos, rujilla, con la fuerza con los pies, levantarnos y corremos. Y recuerda que siempre hay dos, nunca hay uno. Listo, cariño, gracias.